Un adiós se llevó Las años más felices de mi vida Dejándome el alma triste y fría Viendo a la soledad A pesar como estarás No te puedo olvidar La ausencia es algo que me tiene herida La noche es larga y mi cuerpo extraña Y amarte otra vez Como ya lo hice ayer Hoy sin ti Empiezo a recordarte Empiezo a lamentarme Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Y ya no puedo reír No sabes cuántos días te he llorado A no tenerte más entre mis brazos Ni besar tu boca más Ni sentir tu fuego ya Y es que no sé vivir así Tú lo eres todo para mí Anhelo verte para hablarte de todo Quiero llamarte y susurrarte Quiero Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Hoy sin ti Hoy sin ti Empiezo a recordarte Empiezo a recordarte Empiezo a lamentarme Empiezo a lamentarme Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Hoy sin ti Hoy sin ti Empiezo a recordarte Empiezo a lamentarme Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Volveré